Y seguimos con más de Un Noticias, primera emisión cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Ahora nos acompaña Julio Muñoz, coordinador general del INEC, para hablar precisamente sobre la nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales. ¿Qué tal Julio? Bienvenido a Un Noticias. Hola Estefi, qué gusto estar aquí en la radio y televisión de la Universidad Católica. En línea con buenas noticias, después de 12 años vamos a levantar nuevamente la encuesta de presupuestos familiares, que es una de las encuestas de hogares más importantes que tiene el Sistema Estadístico Nacional del Ecuador. Nos permite actualizar los patrones de consumo de todos los ecuatorianos. En esta última década, en estos últimos 12 años, realmente ha habido cambios vertiginosos en los patrones, en las costumbres de consumo de los ecuatorianos. Un ejemplo claro, las plataformas digitales. Hace 12 años no hablábamos ni de Netflix, ni de Disney, ni de Uber, ni de Tipty, etc. De todas estas innovaciones que efectivamente se han dado, y más aún después de la pandemia, esto se ha acelerado fuertemente la transformación digital, y es por eso que esta encuesta lo que busca es poder analizar a detalle cada uno de los elementos de los patrones de consumo de los ecuatorianos. Julio, en ese sentido, ¿cuándo se llevará a cabo esta encuesta y cómo se espera que impacte en la política económica del Ecuador? Esta encuesta es uno de los elementos fundamentales para la generación de política pública que tiene el Ecuador. Definitivamente, uno de sus principales usos es la focalización de programas y proyectos sociales, subsidios, realmente dado que podemos entender al mayor detalle posible la estructura del gasto, pero también de los ingresos de las familias ecuatorianas. Ese creo que es fundamental. En otro tema, en otro uso importantísimo, es que vamos a poder actualizar la canasta de bienes y servicios que conforman el índice de precio del consumidor. ¿Qué es esto? Es lo que nos permite calcular uno de los indicadores más importantes económicos del país, que es la inflación. Con esto nosotros podemos actualizar cuáles son esos bienes y servicios que tienen un mayor consumo, un mayor gasto por frecuencia, por nivel y monto de gasto que definitivamente impactan y vamos a poder actualizar. Además, vamos a poder actualizar la canasta básica familiar. Esto también es un elemento fundamental, especialmente para la indexación de los salarios básicos unificados. Y por último, otro elemento fundamental es que nos permite actualizar las líneas de pobreza. Esto desde la mirada pública, desde la visión de gobierno, desde el gobierno central, como de los gobiernos autónomos centralizados. Pero si vemos también desde la empresa privada, este es un elemento fundamental para poder hacer análisis de mercado. Por ejemplo, vamos a poder hacer las tendencias que tienen los hogares ecuatorianos. Lo importante es que esta es una mirada nacional. No solo vamos a las principales ciudades, de las cuales nosotros vamos a tener autorrepresentación en nueve ciudades del Ecuador, sino que también vamos a ese Ecuador profundo. Vamos a ir a las áreas rurales, a las 24 provincias del país. Y con eso vamos a tener una mirada integral de los patrones de consumo de los ecuatorianos. Julio, y en ese sentido, pues, ¿cómo se van a seleccionar las viviendas, hogares y cuáles son las preguntas específicas dentro de esta encuesta? Mira, esta es una muestra aleatoria que parte del Censo 2022 que realizamos hace un par de años. Y efectivamente es una muestra aleatoria que visitaremos alrededor de 41 mil hogares a nivel nacional, en las 24 provincias, en nueve ciudades autorrepresentadas. Lo hacemos en 52 semanas. Esta es una encuesta que es bastante extensa, definitivamente, y la realizamos por un año, con un contingente técnico de más de 297 elementos que están a nivel nacional, que van a prestar su capacidad técnica para poder levantar la información de la mejor manera posible. Y siempre aquí, la invitación a todos los ciudadanos que vayan a ser seleccionados a poder entregar la información, que le abran la puerta al INE. Definitivamente, sabemos que estamos pasando por una situación compleja, es por eso que todos nuestros encuestadores van a estar correctamente uniformados, su gorra, su chaleco, su credencial. Con esto van a poder las personas cerciorarse de si son miembros de la familia del INE. Y en ese sentido pueden, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, comprobar la identidad de los encuestadores y de esa manera asegurarse que son funcionarios del INE y con eso, con toda la tranquilidad, entregar la información que es fundamental para la política pública del Ecuador. Bien que aclares este punto, Julio, porque igual vemos que dentro de toda esta inseguridad que vive el Ecuador, incluso vemos a delincuentes que visten como policías. Entonces, es importante que la ciudadanía tenga claro, ¿qué otros aspectos deben de tener estos encuestadores para que la gente pueda, pues, precatarse que son ellos? No, este fin es fundamental que todo nuestro personal va a estar muy bien identificado. También vamos a dejar unas cartas de presentación donde van a estar los nombres de las personas responsables de la encuesta para que las personas también puedan comunicarse y cerciorarse. Entonces, estamos habilitando la mayor cantidad de canales de comunicación para que la ciudadanía pueda comprobar la identidad de nuestros encuestadores. Pero algo que es fundamental. Cuando ya hayamos comprobado que son funcionarios del INE, siempre van a tener su carnet. Ahí está el número de cédula, sus nombres completos. Pueden llamarnos, pueden escribirnos a través de redes sociales, consultar en la página web. Después de eso, ábranle la puerta a nuestros encuestadores. Abrirle la puerta al INE, que es abrirle la puerta al futuro del Ecuador. Bien. Julio, y después, pues, de recopilar toda esta información, ¿cuándo piensa el INE publicar los resultados de esta encuesta? Mira, esta es una encuesta que nos toma 52 semanas. Es un año. Más o menos, la metodología nos dice que nosotros vamos a tener que visitar tres veces en cinco días de ese hogar. Es una encuesta bastante extensa. Y por eso siempre pedir la colaboración y el agradecimiento de antemano a la ciudadanía por apoyar al INE y al Estado ecuatoriano como tal para poder recopilar esta información. Y luego, después de estas 52 semanas, empezamos en diciembre de este año, terminamos en noviembre del próximo, hay una etapa, por supuesto, de validación, procesamiento, preparación de resultados. Y estamos seguros que a mediados del 2026 vamos a poder entregar esta información al Ecuador. Julio, ¿algún ejemplo de las preguntas que ustedes van a plantearle a estos hogares? De pronto, unos tres ejemplos. Yo creo que los ejemplos principales son en qué gastamos los ecuatorianos. Vas a poder tener todo el detalle y en eso hacer la pregunta, Estefan. Por ejemplo, ¿tú tienes Netflix? Sí. Es una de las preguntas que va a haber. Las plataformas digitales ahora. Todas las plataformas digitales. ¿Tú dónde almuerzas? ¿Almuerzas en tu hogar o almuerzas en algún restaurante cercano? Vita, vita. Mira, entonces todo eso vamos a poder registrar en la encuesta y con eso vamos a entender los patrones de consumo de todos los ecuatorianos. Por supuesto. Y bueno, esta encuesta, como tú mencionabas, se realiza después de casi 12 años. ¿Por qué se esperó tanto para que pueda, pues, otra vez regresar este tipo de encuestas al país? Hay elementos fundamentales que se requieren para hacer una encuesta de presupuestos familiares. Y uno de esos es poder tener actualizado el listado de viviendas a nivel nacional. Y el listado de viviendas solo se puede tener si es que tenemos un censo de población y vivienda. El Ecuador realizó su censo de población y vivienda en el año 2022. Obviamente, después de la pandemia hubo un retraso. Todo realmente a nivel nacional se retrasó. El censo lo pudimos realizar en el 2022. Entregar resultados en tiempo récord. Entregar las proyecciones de población. Y con eso planificar ya esta operación estadística que es fundamental. Es una operación estadística que se realiza después de ejecutar un censo de población. Así que estamos en planificación. Estamos listos para arrancar. Y a la ciudadanía es actualmente estamos haciendo la actualización cartográfica. Y la primera semana de diciembre a nivel nacional empezamos a encuestar. Así que solicitar el apoyo de todos los ecuatorianos, especialmente los guayaquileños y de los guayaquiles que nos puedan abrir la puerta y le puedan entregar esta información. Y que es fundamental, no solo para la política pública, sino también para los hogares y también para la empresa privada del Ecuador. Julio, ¿y cuáles fueron los principales desafíos y limitaciones que enfrentó la encuesta hace 12 años? ¿Y cómo piensan abordarla o superarla en esta ocasión? Mira, uno de los cambios fundamentales que hemos tenido en el instituto es caminar hacia una transformación digital. Y definitivamente esta encuesta es un ejemplo de ello. En el 2012 la levantamos en papel. Imagínate, todos estos formularios enormes, son tres formularios bastante extensos, los levantamos con papel. Ahora, gracias a esta transformación digital que hemos liderado en esta administración, vamos a levantar todo en dispositivos digitales. Entonces vamos a usar tabletas y en ciertas zonas obviamente continuaremos en papel dependiendo del nivel de peligrosidad. Pero la gran mayoría vamos a utilizar dispositivos móviles, con lo cual nosotros mejoramos la captura, pero también la calidad del dato. Porque ya tenemos validaciones internas que nos permiten asegurar que los datos que entregaremos al Ecuador son de calidad. Bien, 8 de la mañana y 40 minutos. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Unoticias y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Gracias, Julio. Gracias a ti. Bien, ahí estábamos con Julio Muñoz, coordinador general del INEC, hablando sobre la nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y rurales ecuatorianos.